La página de los compas de Desinformémonos acaban de publicar un video que, wow, yo se los comparto, ellos lo publican incluso con un texto que les voy a compartir aquí, que dice lo siguiente, momentos del ataque contra los normalistas, los estudiantes de Ayotzinapa graban y gritan a la policía de Iguala. Que te vean cómo le apuntas a estudiantes, para eso sí son buenos, ojalá así fueran con los narcos. Las imágenes son de baja calidad, tomadas desde un celular durante el ataque. Entre otras cosas, dicen, acaban de matar a un compañero y se está muriendo otro. Insisten mientras en repetidas ocasiones gritan, no tenemos armas, ¿por qué nos apuntan?, ¿por qué nos apuntan? También durante el video que dura alrededor de 6 minutos, ellos dicen que no son narcotraficantes, que así deberían de ser buenos con los narcotraficantes. Es, me parece que el único video que yo he visto sobre el momento del ataque del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Yo se los dejo, compas, para que lo compartan y pues ustedes tendrán la mejor opinión. Esto es terrible. Ahora vamos a ver, me sentí grabar por allá. Me sentí grabar por allá. Estamos grabando, papá, te estamos grabando. Tú estás apuntando. Están grabando. Están grabando. Están grabando. Te estoy grabando cabrón, apunta, apunta, te estoy grabando Que te vean Como la apuntas a estudiantes Para eso si son buenos Para apuntarles Para eso si son buenos Acércale un tío, güey Están apuntando, ya tenemos Bonitos se ven, matando estudiantes Míralo para eso si eres bueno para apuntar cabrón Ojalá y así fueras con los narcos Míralo para eso si eres bueno para apuntar cabrón Ojalá y así fueras con los narcos Míralo para eso si eres bueno para apuntar cabrón Que están al lado de la carretera No están en la calle de Álvaro Míralo para eso si eres bueno para apuntar cabrón ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Traigan aquí la ambulancia! ¡Pero tire el arma, pues! ¿Que acaso hay narcotraficantes aquí? ¿O acaso tenemos armas? ¡Que vengan los paramédicos! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Para un compañero! ¡Diga, ¿por qué está apuntando a qué? ¡Por qué está apuntando! ¡No tenemos armas! ¡Está apuntando a un compañero! ¡Que vete el paramédico! ¡Hay que moverlo ahí, güey! ¡Hay que moverlo! ¡Hay que moverlo! ¡Mira! ¡Lo vamos a llevar! ¡Lo vamos a llevar! ¡Pero guarden sus armas, pues! ¡Guarden sus armas! ¡No tenemos armas, Sire! ¡No tenemos armas! ¡Guarden sus armas! ¡Guarden sus armas! ¡Guarden sus armas! ¡No vamos a llevar la ambulancia! ¡Dejenlo! ¡Déjenlo! 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 ¡Dejenlo! 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 ¡Dejanlo! No tenemos armas Ayúdenlo Ayúdenlo ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. no tenemos armas, no tenemos armas, si no tenemos armas, no tenemos armas. ¡No tenemos armas, señor! ¡No están apuntando, señor! ¡ 된le mal al fútbol! ¡ ¡ locked down! ¿Deus apuntan? ¡Ven a la mano del fútbol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Ten palmo del corazón! ¡El corazón! ¡Gracias por ver el video!